¿Cuáles son los temas que nos va a presentar Capillamarca? Ellos en primer lugar interpretarán el pasacalle Lamento de un yugurieño, de Porfirio Mamani Higuairo. El segundo tema será un tema libre, Achocalla, de derechos reservados. El tercer tema es una captación, Puyapuya, de Porfirio Mamani Higuairo. En nombre del tema, el cuarto y último de esta noche en concurso tenemos el huaño a las orillas de Huia y Marca, de Edgar Chura y Machi. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro último grupo en concurso, Asociación Cultural San Pueñada, 14 de noviembre, Capillamarca. ¡Ven un futuro de la modalidad de un combo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! ¡Ven un futuro de la modalidad de un grupo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.